Una niña de un año de edad se encuentra en recuperación en la unidad de quemados del Hospital Nacional de Niños, luego de ser trasladada el viernes anterior desde el Hospital de Ciudad Neily. La menor vive en el barrio Veracruz, en el Cantón de Corredores, y tocó una olla que al parecer tenía aceite donde hacían unos chicharrones. El doctor Germán Guerrero, especialista de la unidad de trauma del Hospital Nacional de Niños, dijo a TV Sur Canal 14 que las quemaduras que tienen son en la mano derecha, tórax y cara, lo que representa un 6%. Ya se le realizaron curaciones y la niña evoluciona de manera estable. La niña tiene un añito, ingresó el día viernes producto de las quemaduras. La historia en apariencia es de que tocó una olla donde habían cocinado recientemente, aparecieron unos chicharrones y el aceite todavía estaba caliente, más los vapores, ella lo tocó y pues se quemó. Las quemaduras son principalmente en la extremidad superior derecha, digamos la manita y parte del bracito y el antebrazo, un poquito en el tórax también y en la cara. La superficie total de lo que suman estas quemaduras es de 6% y la niña evolucionó de forma estable. El sábado se realizó otra curación, se prevé para mañana realizar otra curación más, pero va evolucionando de forma estable y está en la unidad de quemados del Hospital Nacional de Niños. El especialista desmintió información que circuló en redes sociales que la menor tenía un 90% de quemaduras en su cuerpo. Con el nivel de redes sociales, en prensa un 90%, pero no, que un 90% son prácticamente incompatibles con la vida. Entonces, en el caso de ella no, se maneja un 6%. Inicialmente se manejó como un 9%, sin embargo puede ser que por aquí saliera la información un poco errónea y le pusieron un 0% a ese 9% y dirán que era un 90%, pero no. Ahorita lo que se maneja con ella, la parte de recuperación de las quemaduras es un 6%. Este miércoles le realizarán otra curación a la menor, por lo que depende si sigue internada o no. Principalmente en la manita es donde tiene quemaduras un poco más profundas y depende de las curaciones. Mañana se va a volver a curar la unidad de quemados y depende de esa evaluación como esté ahí, se determina si sigue internada, reiniciando más curaciones o si la maneja ambulatoriamente, pero depende de la evolución de las quemaduras. Entonces, decidieron como un tiempo preciso de cuánto puede estar internada, muy difícil. Según datos suministrados por el experto, del 2006 a julio de 2019 contabilizan la atención de 4.692 niños referidos por quemaduras. De esas, 290 son de la provincia de Punta Arenas, donde está ubicado el Cantón de Corredores. En promedio están atendiendo a 360 menores por año, es decir, uno por día. De estos menores, un 70% son pacientes menores de cuatro años de edad y más de un 80% de los casos están bajo el cuidado de un adulto. Entonces, no es que están solos. La mayoría de los pacientes están bajo el cuidado de un adulto en el momento que se recibe la quemadura y en la cocina de la casa. Entonces, ¿por qué es importante esto? Por la forma de prevención. Porque si están en la cocina, hay líquidos calientes, recipientes calientes o superficies calientes, y hay niños pues obviamente extremar las medidas de prevención para que no toquen o no jalen esos recipientes o superficies calientes. Los niños, bueno, otra parte que sigue a las andaderas también, aparte que están prohibidas, pero se siguen utilizando. Y un niño en una andadera, por ejemplo, de una cocina, es un arma mortal, porque sale corriendo, pega contra la cocina, tiene acceso al mango de un recipiente caliente o él lo jala. Los manteles también, no se recomienda tener manteles cuando sirven comidas calientes y demás, porque ellos lo jalan y se traen eso encima. Entonces, es muy importante la prevención desde ahí. En el Hospital Nacional de Niños, hacen un llamado a la población a tener mucho cuidado para evitar más pequeñitos quemados.